Hola, hola amigos del YouTube. Aquí estoy otro jueves más, de agosto. Este fin de semana lo he pasado en mi pueblo. Bueno, corrijo, corrijo. Este fin de semana lo he pasado en el mejor pueblo de España, San Esteban de Nogales. He descansado, me he comido a Chanel por los pies y obviamente lo que no me he comido, mi madre me lo ha metido en tuppers. He visto a la familia. Y último, he visto a mis amigos. Por fin he tenido algo de vida social. No, ahora en serio. Y lo digo pero súper en serio. ¿Vosotros os hacéis una remota idea de lo que es dormir en agosto con el plumas hasta las orejas? No, no, no. No me lo digáis. No me lo digáis. Pero Madrid y sus 34 grados te recuerdan que esa escapada que parecía para siempre es simplemente temporal y que tienes que volver a la oficina. Paso doble, te quiero. No sé si es que me he quedado un poco corta con eso del mejor pueblo de España. Igual tenía que haber dicho del mundo. Manfredi, me han dicho que eres súper guapete, así que llámame. ¿Y tú? ¿Tienes un pueblo tan súper mega guay como el mío? Le voy a mandar un saludo a mi abuela que le va a hacer una ilusión. Abuela, quiero. Ay, qué contenta se va a poner. A ver. Porque estoy pedo, es que si no... No. No.